Grupo Metrópolis, informa. El senador suplente Jesús Horacio González se da la tarea año tras año de venir a compartir junto con su familia y amigos esta noble tarea de ayudar a niños de escasos recursos. Jesús Horacio agregó la importancia de buscar fortalecer a la familia y la problemática que acecha hoy en día a los hogares de México. Pues una vez más estamos aquí como todos los años buscando un espacio de integración familiar. Hay un grupo de gente que me acompaña desde hace ya muchos años de voluntarios, son asociaciones y agrupaciones como Jóvenes en Acción, Mamás en Acción, Los Influencers y todo este grupo de voluntarios, amigos que se dedican a juntar juguetes durante todo el mes de diciembre para venir a compartirlo en estos espacios para niños en situación vulnerable de escasos recursos. Lo más importante es la problemática que tenemos hoy en integración familiar. El 80% de la problemática que tenemos en situaciones de seguridad están relacionados con violencia familiar y lo que pasa de la puerta hacia adentro de nuestros hogares. Un caso más reciente es la desgracia que experimentamos en Torreón, en donde son niños que necesitan atención, son niños que necesitan amor, son niños que necesitan cariño, que necesitan educación. Pero lo más importante es que desde el núcleo familiar se puedan ir rescatando las cosas más importantes como son los valores para ayudar en la integración. Hay una gran problemática que tenemos que enfrentar, este tipo de eventos a nosotros nos ayudan mucho a generar conciencia, a dar un espacio a las familias para que sus hijos tengan un momento de felicidad y ver las sonrisas tanto de los papás como de los hijos. Por parte de The Influencers, estuvieron en el evento Ana Mireles, Beatriz Villarreal y Machi Ayala, en donde jugaron y rieron. Beatriz Villarreal platicó acerca de la experiencia vivida, la cual tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Por su parte, Machi Ayala, con más de 18 mil seguidores en Instagram, expresó la felicidad que le dio jugar y sacar tantas sonrisas. Estoy súper contenta de estar rodeada de tantos niños y me pongo a pensar lo fácil que es regalarle una sonrisa a cualquiera de estos niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros por cualquier circunstancia de la vida. Y creo que, más que todo ahorita, la gente necesita nuestro apoyo. Es un momento de despertar y ayudar a cualquier persona que tengas al lado para ayudarlos a llegar a sus sueños. Y yo creo que con un simple regalo que le des de una sonrisa, de regalarles tres minutos, de regalarles un regalito, que para ellos va a significar más amor de lo que tú te imaginas. Por parte del deportista San Pedro, Eugenio Andrade Collado, aseveró la importancia de compartir estos momentos y el ejercicio para mantenerse fuera de vicios que dañan la vida. Por siempre, fomentar el deporte aleja a los niños más que nada y a todo tipo de personas de vicios y todas las incorretas, aparte que fomenta la salud física y mantiene a la gente feliz generando endorfinas. Entonces, los niños bailaron, jugaron, estuvieron jugando fútbol, muy contentos y somos también nosotros como asociación, estamos muy contentos de pertenecer y aportar tanto. Al finalizar el evento, la directora Emilia Magdalena Reina Quintanilla agradeció por este gran evento realizado para los pequeños de esta primaria.